Estamos platicando con el señor Ismael Ramírez, quien llegara a la fama por ser el Charles Bronson mexicano, gracias a ese gran parecido que tiene con el actor estadounidense, pero él pasó muchos sinsabores a lo largo de su vida, ya que de asistente de zapatero pasó a ser molinero, tortillero, muchas situaciones hasta lograr el aval, el consentimiento de un profesor como Tarzán López para poder ser luchador profesional y después convertirse nada más y nada menos que en el doble del santo en algunas películas y ser su compañero en sus giras de actuación. Toda una trayectoria del señor Ismael. Cuéntenos un poco, a sus poco más de 80 años, qué satisfacción de vida tiene de haber logrado tantos éxitos en sus diferentes trabajos a lo largo de su vida. Pues, todo ha sido una satisfacción, todo me ha salido bonito, nunca me he lastimado y he tenido éxitos, yo creo por el cuidado de que algunos profesores que me enseñaron, me aconsejaron lo que tenía que hacer, no dejar de entrenar luches o no luches, debe estar en el gimnasio y es lo que me ha mantenido y yo digo, a un principio de mi carrera, cuando yo vi al santo luchar, me gustaba su estilo, su modo, y trataba yo de hacer lo mismo y eso fue lo que me llevó a, tal vez a doblarlo, porque se acordará usted de Daniel Aldana, alguna vez entrenaba yo con él y me decía eso, que, oye, tú te pareces al profe, ¿cuál profe? Al santo, me dijo, me daba gusto porque se notaba y así fue que, pues yo creo el día que visitaban un doble, Aldana estaba en la película y le preguntaron si no conocía a alguien que se le pareciera y se acordó de mí y me llamó, fui y me ocuparon y de ahí, pues, al santo, todavía yo he visto, porque el señor Elisarrarás, un periodista de Vox y Lucha también, o del Nocao Nocao que revista, me llevó a presentar con él cuando yo entré a la empresa en los sesenta, y este, y él me dijo que este es un trabajo de gente honorable, que aquí no hay ni mejor ni peor, aquí él debe ser un buen compañero con todo el mundo, y eso es lo que a mí me recomendó el santo. Usted batalló un poco con los nombres, empezó a ser Pantera Blanca, pero después salió un Pantera Blanca en Guadalajara, fue Pancho Pantera, y al ir a pedir permiso a Chocomil, ya lo estaban metiendo a la cárcel, el comisionado Rafael Barradas no lo dejó luchar como Red Rebel, usted fue el Rebelde Rojo, hasta llegar a ser Charles Bronson. ¿Qué recuerdos le deja a usted cada uno de los nombres que utilizó en el medio de la lucha? Pues me dejaron buenos recuerdos, porque, pues todos, más o menos, me aceptaban la gente, pero yo no estaba conforme, yo quería, no sé, tal vez querer sobresalir con el puro nombre, pero, pues no, a todos los personajes que presenté, como Pancho Pantera, como la Pantera Blanca, pues la gente me aceptó, como Pancho Pantera la gente me adoraba, como técnico y como rudo, me odió, que en Xochimilco me andaban linchando, ahí este, dos policías me iban a remitir a la delegación, porque un espectador se, digo, los azotea ahí abajo del rin, me iban a llevar, pero ya no me llevaron, porque el público me tiró a la ventana, me tiró a la puerta, para entrar por mí, pero ya me vieron este, no sé, no se se impone uno, me asomó en la puerta, y estaba la salida como de aquí al otro lado de la calle, y la gente se abrió así, como de par en par, y ahí me fui caminando, pero un silencio, y pues sí me tocaron las piedras al carro que me fue por mí, y eso como Pancho Pantera, como el Rebelde Rojo, también tuve éxito, como la Pantera Blanca, pues me lo quitaron, pero en el tiempo que lo usé, pues me gustó, pero no sé, tuve mala suerte para eso, y como Charles Blonso, aposté la máscara en el toreo el 20 de abril, y me imagino del 77, y me dijo el señor Flores, digo, cuando me, digo, perdón, cuando me quitaron la máscara, toda la gente gritó, Charles Blonso, pero así, este, todos, y el señor, este, el productor me dice, lo voy a programar con Charles Blonso por la próxima vez, digo, usted, si usted le entra, le entra al kit de exhibición, si es el señor a pedirme, este, o a demandarme por usurpar su nombre, pues usted dirá, no creo, y empezó con eso, y no estuve éxito, fui a España con el santo, a hacer una película, y los que dirigieron a Charles Blonso, como, este, en sol rojo, estaba, tú hicieron mi fúne, y a la endelón, con él, y los que lo dirigieron, fueron a ver al santo, porque iban a dirigir en su película también, todos fueron, nos estabas al hotel, y tocaron, y yo salí a abrir, y se van de espaldas cuando me ven, oye, te has dicho que tú te pareces a un actor gringo, que se llama Charles Blonso, y yo, sí, yo, lo he visto desde el 60, a Charles Blonso, era el hombre de la cámara, en una serie que había, y así pasó, y, como Charles Blonso me quedé, por el éxito que tuve, y le puse a mi gimnasio Charles Blonso, el santo, se conoce, que era, muy celoso con su incógnita, muy celoso con su imagen, con su máscara, sin embargo, cuando Irma González, quiso taparse, ante su familia, le dio permiso de usar el nombre de la novia del santo, y a usted, aunque nunca lo cubrió en una función de lucha, estuvo satisfecho con que usted portara el equipo del santo, por lo menos para las películas, ¿qué recuerdo tiene de la primera vez que el santo lo vio a usted vestido como el santo? No, pues este, nunca me dijo nada, yo siempre lo digo, lo vi contento, nunca, lo que me exigía, que fuera yo profesional, esto no es un juego, esto hay que hacerlo, y hacerlo bien, yo por ejemplo, en la serie de, en la serie de televisión, que tuvo, y iba por un mes, a trabajar en una, en un programa de televisión, y se quedó tres años, entonces ahí este, había que hacer, unas cosas de acción, los viernes del santo había, y los santo aventuras, entonces había donde, lo tenía que doblar, digo no, tengo que ser dos santos, entonces yo era el otro, y él era el santo, el santo de arrepenturas, y así fue que este, que me fue, digo me fue bien, gracias a Dios, este, no, no, no me quejo, las personas que, con las que he convivido, han sido, unas, grandes personas, hasta, digo, ustedes, los reporteros, de las revistas especializadas, el señor Camacho, todos, el coronel, de arena de boxe y lucha, que era compadre del santo, todos, unas, personas, fabulosas, que, pues a mí, me siento ayudado, por todos ustedes, como persona, que siempre le gustó, hacer ejercicio, prepararse, decidió, en un momento dado, invertir, algo de su capital, o todo su capital, en un gimnasio, para seguir fomentando, el deporte y el ejercicio, ante los jóvenes, que, que, que le deja ahorita, en los momentos de su vida, dirigir su propio gimnasio, me gusta, me gusta ver, gente que venga, que le eche ganas, pero, no me gustan, ya, los que, los que enseñan lucha, porque, yo me, me siento, desilusionado, me siento, que uno haya, sufrido tanto, para aprender, y ahora, con cualquier cosa, quieren ser luchadores, como que no, no me gusta, digo, me gusta, que la gente venga, y se, se, este, se fortalezca, que tengan condición, que no se enfermen, porque el gimnasio, es salud, y, pues, bienestar físico, de todo, el que se para, en un gimnasio. Platíquenle al público, en qué horario, puede venir aquí, a entrenar, al gimnasio, Charles Bronson, mexicano, y qué actividades, se encuentran, en este lugar. Bueno, a mí me da gusto, que vengan, yo, abro a las cinco, y media de la mañana, a diez de la noche, me gusta que vengan, tenemos, fisiculturismo, pesas, lucha, algo de box, zumba, para las damas, también para los caballeros, este, ¿cómo se llama la otra? Danza aérea, y, pues, todo lo que requiera ser condición, tenemos caminadoras, bicicletas, escaladoras. Un mensaje para los aficionados, que gustan del mundo, de la lucha libre. Pues, me da gusto, que todavía vaya gente, a las arenas, porque, ¿qué les puedo decir? Ellos ven todo ahí, digo, les gusta lo que ven, digo, es un espectáculo, que distrae, que, tal vez, emociona, a ellos, pero, me falta mucho de lucha. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, pues, que Dios lo bendiga, por esta entrevista, que esté usted bien, en su trabajo, y en su familia. Gracias por ver el video.